bueno compañeros otro día nos hemos podido hacer con un faisán una perdiz y dos trozales y bueno muy contento porque hemos pasado un rato entre el perro hemos levantado alguna alguna más que ha batido compañero y bueno y la verdad es que contento con los lances y con las cuestas del perro venga pues espero que os guste el vídeo y como siempre un saludo y buena casa y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Vale, 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 ya está, ya está Bueno, que normal Guapo, guapo Guapo, guapo En medio de las plantas No he pensado tocarlo, eh Pero bueno, a ver que tiene suerte Uff Vale, vale, vale No sé si le he dado, eh, creo que le he dado, creo que le he dado por enviar las plantas. Creo que le he dado por enviar las plantas. Atro, 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 atro. oí atro patro aro aro patro 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 4, olé, aquí, 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 que suerte, olé, 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 vale, vale, ya está, ya está, Uff, guapo, 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 en medio de las plantas, y no he pensado tocarlo, pero bueno, a mí hay que tener suerte. ¿Está aquí? ¿Quién levantado? ¿Quién levantado? ¿Quién levantado? ¿Quién levantado? El compañero la ha batido. Si era por perros. Es como la paraba el trobo. Bueno, ya la tiene el compañero. Ahí el otro perro parado, allí Bueno, han salido dos de allí Ahí tenemos dos Aquí, aquí, davant de tu Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí El compañero ha batido, si era por perros, es como la paraba el trobo, bueno ya la tiene el compañero. Hay otro perro parado allí. Bueno, han salido dos de ahí. Tenemos dos. Bueno, perfecto lo haces. Vuelve, vuelve. Madre de Dios, como ha caído. Primero sábado de la temporada. Madre de Dios, como ha caído. Vaya locura de tiro. Ahora se me ha levantado otra vez. Yo me lo pensaba, eh. Me lo pensaba, eh. Aquí, tro. Aquí. Aquí, tro. Aquí. Aquí, tro. Aquí. Ole, 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 ole. ¡Olé! 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 ¡Madre de Dios! ¡Olé! 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 ¡Aquí! 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 ¡Olé! Ha batido un zorzán y ya el perro lo ha encontrado. Muy bien por el perro. Pues te va aquí, 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 aquí... Aquí, 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 aquí... ¡Olé! ¡Ale! ¡Shh! ¡Pro! ¡Pro! Buena perdiz, ¿eh? Buena perdiz Guapa, guapa, ¿eh?